Lo que todo San Juan de Lurigancho estaba esperando El gran séptimo aniversario Y cumpleaños de la auténtica polipacética Yulisa Castro Este sábado, sábado 2 de abril en el local Buarocondo Primera cuadra de la avenida Vice y avenida Los Siluelos Referencia a una cuadra de la estación San Carlos Desde las 6 de la tarde, se juntan los mejores y más grandes Corazón de Jauja Gaby del Perú Angélica Gómez Felipe Guerrero Falcón de los Andes Giovanna Pergas Lady Flores Nairita Gutiérrez Rosa Bella del Perú Nicol Osorio Shirley Poma Janenita Yauri Araceli del Perú Princesita Andabuenina Lucero del Perú Ruiseñor de Quilca William de los Andes Y muchos más Espectacular choque De poderosas orquestas Los Soberanos de Huancayo Frente a frente A exclusiva Selecta Mucha Los mejores grupos latinoamericanos Y Yari Perú Y el grupo Sin Fronteras Perú Para saborear a ricos platos típicos Truchada, cuy, chicharronada, caldo de mote y muchas delicias más Para qué, para qué Sábado 2 de abril en el local Guarocundo Primera cuadra de la avenida Vice y avenida Los Ciruelos Referencia a una cuadra de la estación San Carlos San Juan del Uriancho Feliz cumpleaños y séptimo aniversario de la auténtica polifacética Yulisa Castro